Un grave accidente de tránsito acabó con la vida de un joven de nombre Rodrigo Emanuel Paiva. El percance se registró en la tarde de ayer sobre la Ruta Nacional Nº 1, a la altura del kilómetro 4. Efectivamente en fecha de ayer, siendo las 22 horas, tuvimos conocimiento de un hecho de accidente de tránsito, donde a través de redes sociales circulaban una fotografía de una persona de sexo masculino, quien falleció. Posteriormente un video personal de esta se constituyó hasta el lugar, a la altura del kilómetro 4 aproximadamente, en la Ruta Sexta, donde se observa el rastro de un accidente de tránsito. En el lugar quedó restos de faros de motocicletas y algunos plásticos. Posteriormente personal de esta se trasladó hasta el hospital regional, donde se procedió a identificar a la víctima fatal y a su acompañante. La víctima fatal se trata de Rodrigo Manuel Paiva Avalos, el mismo eje paraguayo, mayor de edad, domicilado en el barrio Arroyo Porá, quien se encontraba en compañía de Graciela Prieto Mancuello, está lesionada y se encuentra hospitalizada en el Hospital Regional de Encarnación. Esta manifestó que 116.38 horas aproximadamente circulaban a bordo de una motocicleta de color negro, tipo CG, sobre la Ruta Sexta con dirección a la ciudad de Encarnación. Y a la altura mencionada, un biciclo al mando de una persona de sexo femenino, le salió al paso cerrándole, donde estos esquivaron a la derecha para evitar chocarle. Posteriormente agarraron el cordón, ingresando a la colectora, donde pierden el control del biciclo y fue a impactar contra una planta de palmera que se encontraba en la vereda. Ahora, su policía, ¿ustedes no se enteraron, digamos, en la situación? Porque no hubo denuncias, ¿hubo tampoco instituciones que avisaron del hecho, como los bomberos, por ejemplo? Nadie avisó a esta comisaría, ni se acercaron familiares o algún testigo del hecho. ¿La persona involucrada a la que supuestamente sale al paso de estos no se presentó a quien hace de policía? Hasta el momento, hasta la hora, nadie se ha presentado referente al accidente o la que causó el hecho. La probable causa de muerte sería shock y polémico, traumatismo cerrado de abdomen, lesión explícita, hepática y gótica.